Música Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en el que nos encuentras como K-I-U-T y dale play al canal de YouTube HGO Juventud donde podrás encontrar emisiones pasadas y futuras Hoy en el webshow K-I-U-T hablaremos sobre el surrealismo y sin más preámbulos comenzamos El surrealismo comienza en el año de 1924 en París con la publicación del manifiesto surrealista de André Breton quien estimaba que la situación histórica de posguerra exigía un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano para comprender al hombre en su totalidad Siendo conocedor de Freud pensó en la posibilidad que ofrecía el psicoanálisis como método de creación artística Para los surrealistas la obra nace del automatismo puro es decir cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza ningún tipo de control Intentan plasmar por medio de formas abstractas o figurativas simbólicas las imágenes de la realidad más profunda del ser humano el subconsciente y el mundo de los sueños Para lo que utilizan recursos como animación de lo inanimado aislamientos de fragmentos anatómicos elementos incongruentes metamorfosis máquinas fantásticas relaciones entre desnudos y maquinaria evocación del caos representación de autómatas de espasmos y de perspectivas vacías El pensamiento oculto y prohibido será una fuente de inspiración en el erotismo descubriendo realidades oníricas y el sexo será tratado de forma impúdica Se interesaron además por el arte de los pueblos primitivos el arte de los niños y de los dementes Preferirán los títulos largos equívocos misteriosos lo que significa que importaba más el asunto que la propia realización Los pintores se encontraron con precedentes en los caprichos de Goya en El Bosco y Valdés Leal aunque los más inmediatos deben buscarse en El Movimiento Dada y en Giorgio de Chirico creador de la pintura metafísica Chirico era un mundo enigmático que es el reflejo de la desolación provocada por la guerra que se percibe inquietante y desolador En Héctor y Andrómeda introduce maniquís únicos seres capaces de habitar sus plazas desiertas y calles que se sumergen en el infinito La pintura de Chirico es el principal antecedente del surrealismo En el surrealismo observamos dos vertientes El surrealismo abstracto donde artistas como Mazón Miró o Klee crean universos figurativos personales a partir del automatismo más puro y Ernest Tanguy y Magritte o Dalí que se interesan por la vida onírica y un surrealismo figurativo cuyas obras exhiben un realismo fotográfico aunque totalmente alejadas de la pintura tradicional Dalí se encuentra entre uno de los artistas que se siguen mencionando en la actualidad Con esa gran dignidad española que no admite el plagio no tiene nada que ver con Picasso como modelo y solo recibe una natural influencia de todo lo moderno sobre la renovada originalidad Nace en Figueras, Cataluña el 11 de mayo de 1904 estudiando en Madrid y se deja llevar de sus efusiones nítidas y no oculta que admira a Meissner y huele las malvas reales de Mariano Fortuny delirante pintor del siglo XIX En algunos de sus cuadros ha mezclado fragmentos insólitos e incoherentes del mundo real pintados con la misma exactitud pormenorizada con que Grant Wood pintara sus paisajes dándonos la sensación obsesiva de que debe existir algún sentido en esta aparente locura Cuando observamos de cerca aparición de una cara y un frutero en la playa descubrimos que el paisaje sueño de la esquina superior derecha la bahía con sus olas la montaña con su túnel representan al mismo tiempo la cabeza de un perro cuyo collar está formado a sí mismo por un viaducto de ferrocarril sobre el mar El perro flota en el aire estando constituida la parte central de su cuerpo por un frutero con estas peras que a su vez se convierte en el rostro de una muchacha cuyos ojos están formados por unos extraños caracoles marinos sobre una playa llena de misteriosas apariciones Sus cuadros nos hacen pensar por última vez en la razón por la cual los artistas del siglo XX no se contentan con representar sencillamente lo que ven también ellos han llegado a darse cuenta de los muchos problemas que se ocultan tras esta búsqueda Valiente como él solo defiende nada menos que desde Norteamérica la idea de la categoría sobre la ración porque su cosmogonía no es reacción ni revolución sino renacimiento jerarquizado y exclusivo conocimiento del todo El futuro se buscará un Dalí como se busca un partir entre cuadros de más o menos renombre porque solo un seráfico pudo pintar como él y escribir ¡Gracias! 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 Hemos llegado al final del programa ¡Gracias! No sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales En Facebook nos encuentras como K-I-U-T En Youtube H-G-O Juventud Soy Valjal y me despido hasta la próxima